Música Manitos, que gusto verlos No es la misma ropa, bueno si, porque hemos hecho 3 carros hoy Les voy a enseñar uno de los clientes que más han venido aquí al taller Pero, híjole, yo siento que ha tenido mala suerte Llevan 4, ¿cuántos llevamos Marito? 5 5 reparaciones al hilo Estamos laminando, tiene un golpe algo profundo Este, tenía mucha pintura aquí Entonces vamos a hacer un desbaste de pieza para hacer una reparación parcial Como parcial, vamos a sumar por aquí para hacer una integración de los colores Y que la clienta tenga otra vez su coche en circulación Queremos saber si lo podemos hacer en tiempo récord Porque este coche es del diario Entonces ya estamos a nada Ahora, les voy a enseñar lo que está haciendo Ricardo En la parte de atrás se está haciendo una dala Entonces, afortunadamente pudo entrar Y estar marcando lo que es El pico lo funciona cuando tienes una crestilla que queda un poquito alto También podemos utilizar algo de calor Con esto debe estar quedando ¿Cómo es hermanito? Está un chipotito nada más Ahorita vamos a usar una... Mira, vamos a usar esto Utiliza la lija Preséntala de canto Y vamos a ver Tiene una luz ahí Entonces tiene un poquito de chipotitos Una cosita de nada Ahorita la vamos a bajar Vamos a hacer un lijado Como es una pieza de parte de orilla Vamos a lijar con la neumática Solamente para acondicionar lo que es la pasta Y en este momento les puedo decir Que ya está lista para pintura Manitos, vamos a empezar lo que es la lijada del primer Nos brincamos hasta aquí para hacer un poquito más de énfasis Como tiene que ser Voy a usar una lija 600 Y suavecito quitando todas las imperfecciones Porque esas imperfecciones Se replican En la pintura terminada Entonces Es algo sencillo y exprés Ya vieron que salieron Por ahí dos, tres detalles Estos detalles Hay que rellenarlos con beauty Todo lo demás simplemente Una sentadita Para que esté listo para la pintura Ya está listo esto Vamos a rellenar con beauty Manitos Para estos detallitos Un 710 de Cromax Simplemente con una cuña de goma Vamos a taponear El chiste es Quitar las imperfecciones Entonces Ya está Simplemente hay que rellenar Todo esto hay que quitarlo Ahorita en la siguiente lijada lo voy a remover Y parece que ya va a estar listo para pintura Se ve bastante bien esta pieza Manitos Ya estamos en la parte De preparación de la pieza Pero preparación para el esfume Ahora Mi secreto Que me ha funcionado Es utilizar La lija mil Voy a utilizar Tantita agua Y en esta parte Donde voy a hacer la integración Solamente lijar esta orillita Que es donde voy a hacer La integración Si Porque hasta aquí Y dicen ¿Por qué no pintas todo el costado? Porque fue un presupuesto apretado Honestamente Fue medias piezas Para tratar de ayudar a la señora Porque le pegaron Y Pues la reparación en si Eran dos piezas ¿No? Entonces Nos apretamos un poquito el presupuesto Le explicamos Que podemos corregir aquí ¿Cuánto es de transparente aquí y allá? Fácil Unos 100 pesos O más Pero Es más la mano de obra ¿No? Entonces Vamos a detallar Todas las orillas Donde Vamos a hacer el exume Para que aquí cierre Lo que es la tinta Entonces Con esto debe de estar quedando suficiente Amigos 50 mililitros 50 mililitros De 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 reductor Porque espeso Para que cubra La parte del daño Y después voy a degradar La pintura Con un poco más de reductor Ahorita les enseño Como va Como va Primera mano Ya vieron Casi se cubre Entonces ya En la segunda mano Me voy a abrir Un poquito más Para parte del exume Ya que si pintamos Las dos piezas Solamente es hacer Un barrido Un barrido Para que estén Integrando El color Si Van a usar Alta presión Los Puntos Escolares En el cual ya Estamos integrando Todos los tonos Ya hay Hay tres tonos Uno Dos Tres Pero ya están Integrados Con una capa final Ya aplicamos Los que son Tres manos De pintura Y tenemos Lo que va a ser El esfume Ahora Regrese Regresen La pintura Que queda Este es el Transparente Y le tiran Un poquito más De reductor O En este caso Este Bueno En el mejor De los casos Un Este Blender Para que Se funda La pintura Nueva Con la vieja Entonces Una vez que Este bien Mezclado Vamos a aplicar La parte Del blendero Revisen Bien Donde Esta Ahí está Eso Cuando seque Lo vamos a poder Pulir Entonces Y aquí Con eso Es suficiente Chequen Manitos Ya está La parte Del blender Si se fijan Se ve muy parejito Ya que esté seco Lo vamos a pulir No sé si lo voy a entregar Ahorita Así como está Porque le surgía O Me va a dar Oportunidad De pulirlo Ya este coche Ya prácticamente Ya está Los colores Se integraron bien Y se nota Que hubo Transición de colores Todo eso se nota Luego Cuando están Al corte Entonces Ahorita se ve bien Voy a dejar que seque Le aviso a la clienta Si quiere que lo pulas De una vez Si no Lo entrego Si no Luego Me pongo a pulirlo Y les sigo Grabando Este Este tutorial De como yo Hago la parte De El Esfume Sale Que onda amigos Como ven Ya está Listo y seco Utilizamos Un transparente De secado rápido La transición Se siente bien Está Buen brillo Lástima Tenemos una gotita A ver si luego Les hago un video De como Como quitamos Las gotitas Voy a pulir Todo No sé Está un poquillo Fresco Como para Ver este detalle Entonces le voy a avisar La clienta Que regrese Otro día A quitar este detallito Porque Si ocupa el coche Por una gotita No va a detener Entonces Vamos a ver Que tal Voy a lijar De una vez Con Pandeli 2000 Ya que quedó Super estirado Y Con esto ahorita Yo creo que Terminamos De entrego Ah pues ahí viene Ricardo Ya me dijo Que venía de México Vamos a ver Si viene Para que me ayude Al proceso De De pulido Ya para que se vaya Este carrito A su casa Ahora manitos Hasta aquí Llegamos La pintura Hay que lijar Con 2000 Hasta por acá arriba A la hora De hacer la transición Hay que jugarla Con el pulido Y eso Te va a quedar Super padre Entonces Para mi Ya está Bien lijado Solamente con 2000 Quedó bastante estirado Lástima de la gotita Pero bueno Me voy a avisar A la clienta Que pase un Un sábado Y ya Este Solamente Para ver ese detallito Y con eso Yo creo que Es un buen trabajo Vamos a pulir Vamos a ver Que tal queda Manitos Chequen esta transición Quedó Genial Ni se nota Donde termina El transparente Y se ve Bastante bien Estoy viendo Que está un poquito Nublado aquí Voy a ver si Con el par Es contaminado Ahorita ya Estamos dando La pulida Suave Ya se hizo Con la Con la orbital El corte Y ahorita Solamente es brillo Y listo Y vamos a entregar Y con esto Hemos terminado El trabajo Se ve bastante bien Un poquito De cerita Aquí Pero al final Ya está terminado Es solamente Una integración De colores Y habría que darle Otra pulidita Pero es lo de menos La parte de la defensa Quedó bastante Y listo ¿Cómo viste hermanito? Pues fue Una eliminación Express También Tiene lo que te iba a decir Que iba a ser Trabajo Express Lo ocupan Todo el tiempo De hecho Ya es bastante tarde Vamos a ir a llevarlo Si Digo Nos venimos a deshoras Ahora si Pero A cumplir Vamos a entregar Y bueno Solamente para agradecer Hermanitos Estamos aquí Gracias Terminando Vamos a llevarlo Y nos vemos En el siguiente proyecto Que ya está en puerta Que ya está en puerta Acuérdense Bye Bye